Antes de que empiece el video amigos y amigas suscriptores, les quería decir que por favor si ya están suscritos al canal activen la campanita, esta campanita de aquí, con esto activado les avisara cuando yo suba un nuevo video, le dan click en recibir notificaciones y le dan guardar, y listo ya estará, y si son nuevos en mi canal pues suscribanse al canal haciendo click en este botón, bueno gracias empecemos con el video. Hola amigos y amigas de este humilde y sexy canal, antes de comenzar con el video les quería agradecer, porque hemos llegado a más de 6.970 likes, en nuestra página de Facebook, estamos a poco de llegar a los 7.000 likes, ya saben que si aún no le has dado manito arriba a la página, puedes hacerlo ahora y ayudarnos a llegar a los 7.000 likes, el link de la página se las dejaré debajo del video, y si no solo escribe en Facebook, CJ de GTA San Andreas y sus mods, bueno ahora si empezaremos con el video. Bueno el video de hoy será sobre un creepypasto de GTA San Andreas, recuerden que lo que verán es 100% real no fake XD, esto me sucedió mientras estuve jugando el juego a las 3 de la mañana, lo bueno es que pude grabar todo justo cuando me pasó, así que ustedes podrán verlo, espero les guste este creepypasta, antes de empezar, les quería decir que en estos días subiré la tercera parte de la muerte de CJ Jr, y también la segunda parte de CJ le regala un muñeco chucky a CJ Jr, más bien déjenme alguna idea para el próximo video loquendo, o un juego para que juegue CJ Jr, solo coméntalo debajo del video, bueno empecemos con esta mierda. Bueno esto me sucedió el día de ayer, como siempre yo volvía de mi escuela, todo fue un día normal, todo me había ido muy bien, en los exámenes, y en todo el día, me había quedado 3 horas más en la escuela, porque tuve que organizar algunos trabajos con algunos compañeros, y ya luego regresaba a mi casa, llegué a mi casa como a las 10 de la noche, como siempre mi casa estaba vacía, ya que mi familia habían salido de emergencia, porque tenían algo importante que hacer, una vez que me quedé solo en casa, me fui a mi cuarto y prendí mi computadora, entré a mi Facebook, para ver la página de CJ de GTA San Andreas y sus mods, a ver si ya habíamos llegado a los 7000 likes, pero aún no llegábamos, después de eso cerré mi Facebook, y como estaba aburrido, decidí entrar al GTA San Andreas, para jugarlo un rato. Pero una vez que estuve dentro del juego, me di cuenta que el juego parecía que estaba jodido, o quizás bujeado, porque al salir de la casa de CJ, vi como todo el ambiente del juego, estaba en color oscuro o sea negro, y aparte no había gente en las calles, solo estaba yo, y dos personas más, pero eso me parecía muy extraño, porque nunca antes me había pasado eso, yo recuerdo que siempre que entro al juego siempre está lleno de gente, pero en esta ocasión no había nadie. Luego entré al bar que está por la casa de CJ, y me di cuenta que el personaje, que estaba caminando fuera de la casa de CJ, una vez más aparece aquí, algo extraño que no entendía. Ustedes mismos lo están viendo, también me di cuenta que no estaba el tipo que juega a billar en el bar del GTA San Andreas, y ese tipo siempre está ahí en el bar, no entendía como desapareció. Luego salí del bar y me dirigí a otra tienda del GTA, quería ver si encontraba a ese tipo que habían antes, así que me bajé de mi auto y entré a la tienda, y si era correcto mi idea, el tipo también estaba en la tienda donde entré, algo extraño, porque me parecía que me estaba siguiendo. En esta parte lo adelanté, porque solo estuve manejando a ver si encontraba algo, y si encontré algo, cuando estuve manejando, encontré tres tipos parados en medio de la pista, estaban los tres con armas, y cuando los vi me bajé del auto, y ellos me empezaron a disparar sin que yo les hiciera algo, si que fue raro encontrar a estos tres tipos, porque todo el juego está vacío, no hay nadie, pero como ellos me dispararon, yo tuve que asesinarlos, antes de que me maten ellos a mí. Como pueden ver los desgraciados destruyeron mi auto, y me seguían disparando, yo solo me cubrí con otro auto que había más atrás, y también los asesiné a disparos. Ya en esta parte de aquí, después de que asesiné a esos tres transeúntes, iba a seguir investigando que carajo había pasado en mi GTA San Andreas, y porque estaba así todo raro, así que me subí a otro vehículo, y continué manejando, mi GTA seguía igual de jodido, el ambiente estaba todo oscuro, y no aparecía ningún otro personaje en las calles, solo estaba yo, vi mi reloj y eran como las 2 y 58 de la mañana, luego continué jugando a ver si encontraba algo más. Después mientras seguía jugando el juego, recordé que el otro día había leído una historia en una página china de GTA San Andreas, sobre misterios y cosas paranormales que les ha pasado a los jugadores, y en esta página ellos comparten sus experiencias, pues recordé que yo leí una historia que decía, que si ibas a la pizzería del GTA en la noche o las 3 de la mañana, podrías encontrar algo muy extraño, así que yo fui a la pizzería. Pero cuando entré dentro de la pizzería, pasó algo raro, CJ empezó a caer, como si me estuviera yendo al inframundo, algo que de verdad me hizo que me sorprendiera, porque como era esto posible no entendía, era muy extraño, ya que para ir al inframundo, solo es con el jetpack, o con la clave de salto, pero esta vez yo no usé ninguna de ellas, y solo estaba cayendo así de la nada, pero lo bueno es que esto me hacía comprobar sobre la historia que leí, entonces si era cierta, ya que eran las 3 de la mañana, y me estaba sucediendo. Pero en esta parte, sucedió algo muy extraño cuando estuve, caminando por el inframundo a lo lejos, pude notar, que estaban el personaje de la pizzería a lo lejos, estaba él y muchos más igual como él, algo extraño, estaban flotando, o eso es lo que yo veía, no entendía como era posible que él estuviera aquí, no tenía sentido, así que lo que hice, fue acercarme a ellos, para ver como eran que estaban en el aire. Pero mientras me acercaba, me di cuenta que los controles del juego, se estaban poniendo medios lentos, o al menos eso es lo que yo sentía, se sentían raro, no como siempre, algo muy raro, otra cosa rara, es que cuando me llegué donde ellos, me di cuenta que no estaban en el aire, sino el sitio que ellos estaban encima era invisible, o eso creo. Lo que si me sorprendió, fue que todos ellos quisieran matarme, como si yo les hubiera hecho algo, ya que cuando me acerqué a ellos, todos reaccionaron, y se fueron contra mí, tenían motosierras, y todos querían asesinarme, así sin más, quizás estaban así, por todas las veces que yo los he matado en sus pizzerías, puede ser que por eso me querían matar, pero era muy raro todo esto, primero que mi gt esté completamente vacío y oscuro, y ahora esto, que los pizzeros de la pizzería que yo asesinaba, me quieran matar, era una mierda. Lo bueno es que el juego me dio una espada, así que con ella, empecé a matar a todos los pizzeros de la pizzería, porque no dejaría que me asesinaran, no quería que mataran a CJ, así que empecé a matar a todos, sin dejar a ninguno vivo. Pero luego de que asesiné a todos esos tipos, que querían matar a CJ, me di cuenta que el juego se puso lento, y se empezaba a joder completamente, el juego ya no me dejaba controlar a CJ, se estaba controlando solo, y eso que desconecte mi teclado y mouse. Ya en esta parte el juego se cerró y se congeló mi pantalla, lo único que tuve que hacer fue reiniciar mi computadora, y desinstalar el juego, porque ya no me abría el juego, se había jodido completamente. Espero les haya gustado este video de mierda, ya saben que si quieren salir saludados en los videos, solo suscríbete al canal, deja tu manito arriba en el video, y tu comentario diciendo que te pareció el video, y al final de tu comentario pones el salúdame, y te saludaré, si quieres que CJ Jr. juegue algún juego, solo coméntalo, y yo lo haré, y si tienes alguna buena idea para algún video loquendo, coméntala para hacerlo, y también dígame que quieren para el próximo video. Hola amigas y amigos, les invito que se suscriban al segundo canal que hemos creado, donde estaremos subiendo dos videos diarios de mods, skins, vehículos, armas, islas, todas las modificaciones para el GTA San Andreas, el link del segundo canal se los dejo en la descripción del video, o si no solo escriban en Youtube, Rankido RJ, y les aparecerá gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!